Lo trajeron a Vallese desde Grilly, Colorado Era un moro, patas negras, parece que está pintado Veinte carreras, invicto, sin perder al otro lado Hijo del campeón de un derri, y también salió ligero Es que le ganó al Sotón, a Yainela Cerradero Y en Cuauhtémoc, a la rubia, también le hizo un cochinero Lo llevaron a Coahuila, Zacatecas y Durango Y sus dueños de billetes, muchos costales llenaron Pero regresó a Vallese, porque ya no tuvo saiyo Empezaron en Chihuahua, las ferias de exposición Y de nuevo, casas grandes, le aventaron al melón Su dueño no tenía lana, pero tenía corazón Apostaron esa tarde, un ranchito y mil vaquillas Se juntaron los linares, con los señores García Y es que el morón, daba claro, porque así yo la tenía Donde hay unos, siempre hay otros, no importa la trayectoria El melón, llegó adelante, y se llevó la victoria Y del morón, de Vallese, ahí terminó la historia Donde hay unos, siempre hay otros, no importa la trayectoria Y el balón, bajó la victoria Y el balón, bajó el balón 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 ¡Gracias! El retinto entró al carril Con el poni venía al trote Su dueño guanajuatense De mi amigo Lalo Argote Cuadra piedreros traía En la mantilla su nombre Era cuarteta de lumbre Allí entraba Sierra Brava Las palmas y cuadra del valle En Murchison la jugaban Diez pesos en cada puerta Y esa tarde las tronaba Con sus fuetes los jinetes Apuraron los caballos El mango de Sierra Brava Con faja fue su retraso Un blanquito el de la palma Y otro prieto más abajo En las tres treinta el retinto Les ganó aquella cuarteta Montado Pepe Ramírez Con Juan Méndez que lo entrena Su mano traía en arriba Con toda la cuadra entera Mi compa Lalo Vámonos en las carreras Oiga Purusel Miguel Ayer Y dio revancha la palma Trajeron el licenciado En Cano Ranch de Austin, Texas Tres veinticinco marcaron Caritas montó el retinto Dos largos Si los sacaron El yoyo en el cinco estrellas Y el indio de San Antonio El llantero y el calimba Muy buena feria perdieron El retinto de sus patas Salió poco más ligero En el ojil sindicator Les pego en un